listo los tambores de todos los instrumentos que estaban viendo son hechos de la planta de chagua el cabullo agave americano como digo aquí tenemos diferentes tambores y 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